¿No? En un contexto de dictadura. Tal cual, tal cual. Muy bien, Marce. Cambiamos de tema, vamos a hablar de eventos deportivos que van a haber el fin de semana, justamente, muchos, yo la otra vez te acordé que te decía Sofía, son fundamentales los eventos deportivos privados que vienen a la ciudad porque traen muchísima gente y cuando vos decís, entre ir a un evento deportivo a un lugar y decís Carlos Paz, vamos todos a Carlos Paz. Y van todas, viene toda la familia a acompañar a ese deportista. Olvidate, olvidate. Y eso es algo que no se vivía hace tiempo por la pandemia, Marce. Exacto, así que vuelven todos los eventos deportivos y hay muchos este fin de semana. A ver. A veces, bueno, a que ya ha terminado la temporada, bueno, sigue Carlos Paz ofreciendo diferentes eventos para seguir tracciónando turistas, ¿no? Sí, así es, bueno, un fin de semana ya fuera de temporada con un montón, con una agenda cargada de un montón de eventos, ya se arranca hoy con el encuentro de KTM, donde 50 motos de esa marca van a estar haciendo epicentro de Carlos Paz, recorriendo los diferentes valles de la provincia de Córdoba, y ya mañana con una nutrida agenda que comienza con la regata en el Club de los 400 del Día de la Mujer, donde más de 50 embarcaciones todas manejadas por mujeres van a estar compitiendo en el Lago San Roque, con un cierre de la orquesta de Carlos Paz, con todas mujeres también en conmemoración del 8 de marzo, y ya a la noche tenemos, vuelve el boxeo mater en el Club Sarmiento con 10 peleas, así que desde aquí apoyando a la gente del Club en esta nueva iniciativa, y ya el domingo con la Maratón Ciudad de Carlos Paz de 21K, 10K y 5K, desde las 7 y 30 de la mañana en el Parque de Asistencia con más de 1.500 anotados, a la tarde el concurso de pesca, un nuevo concurso de pesca desde las 13 hasta las 17 horas, y como para cerrar, los festejos del Día de la Mujer en el Arena Carlos Paz, desde las 8 y media de la mañana, organizado por la Casa de la Mujer, con apoyo nuestro de la Secretaría de la Dirección de Cultura, un torneo de fútbol femenino en el Arenas, con sorteos, premios, sorpresas, así que bueno, invitar a todos los vecinos y turistas que aprovechen esta variada agenda de actividades para que las puedan aprovechar y ser parte de ellas. Bueno, recién decías, ¿no? Son muchas actividades que ayudan también a traccionar el turismo, principalmente lo que es el encuentro de KTM y también la Maratón, ¿no? Sí, así es, son eventos que congregan muchísima gente, las 50 motos de KTM de altas cilindradas están todos en Hipocampus, en Los Auce, con gente que viene por 4 o 5 días, así que no dan un marco de movimiento en la ciudad, lo mismo que la Maratón, es una Maratón de más de 1.500 anotados, donde viene muchísima gente de otros lugares y la noche antes, sobre todo, se hospeden en la ciudad, así que bueno, generando este tipo de acciones para darle continuidad al mes de marzo, para llegar a Semana Santa, el 15 de abril, de la mejor manera. ¿Cómo viene ese mar, Sandra? Digo, ¿cuáles son las perspectivas? No, las expectativas son las mejores, los niveles de consulta son buenísimos, ya hay un muy buen nivel de reservas también, creemos que como fue el feriado extra largo de carnaval, seguramente lo que va a ser Semana Santa vamos a tener la ciudad con un lleno total. Y sí, cuando menos lo esperemos, ya estamos en Semana Santa, Marcelo. Medios de abril. Claro, pasa rápido. Viene su cumpleaños, ¿qué vamos a salir a festejar? Después el suyo. ¿Festejamos? No, el mío no se festeja. ¿Cómo que no? No festejo el cumpleaños. Sí se festeja el suyo. El suyo vamos a festejar. Sí, el suyo vamos a festejar. Que el año pasado nos prometió una gran joda y no pasó nada. No, no pasó nada. No. Bueno. Ah, no va a estar encima, me dice. No, yo no voy a estar. Festeje sin mí, por eso, festeje su cumpleaños. En su casa. Una semana después, me dejo la llave. Después se me riega la planta. Vamos a su casa a festejar el cumpleaños. Aviso a las vecinas.